Saludos, en esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca de los mitos del huevo. Hay una pregunta que siempre nos hace. ¿El huevo engorda? Nada más lejos de la verdad. Un huevo tiene aproximadamente 75 calorías, 75 calorías. La misma cantidad que tiene una manzana. Pero por supuesto que aporta más vitaminas, minerales y proteínas que una manzana. Entonces, usted decide. ¿Qué desea? ¿Consumir calorías vacías o nutritivas? Busque que las calorías que consuma diariamente estén cargadas de nutrientes. El huevo es una alternativa. Muy bien, gracias. Nos vemos en el siguiente video. Y no se olvide de darnos un me gusta.